Música Se está cumpliendo un sueño que visualizamos ya hace mucho tiempo, hace dos o tres años, desde el momento que yo llegué a este colegio, vimos que había muchas necesidades que no están satisfaciéndose, sobre todo para uso comunitario y especialmente para la comunidad de Chacarilla en general. La verdad que entiendo que es un proceso bastante largo, te puedo comentar que llegó a la oficina del departamento eléctrico la solicitud de parte de la administración municipal y entiendo que esta venía destinada desde el consejo municipal, el consejo fue quien destinó que fuera el departamento eléctrico quien hiciera el trabajo en la escuela de Chacarilla, así que nosotros lo recibimos con bastante optimismo, pensando que podíamos hacer un trabajo bastante importante y bonito. Yo creo que cumplimos con el objetivo, la cancha se ve bastante bien. Este proyecto venía desde hace bastante tiempo, partimos desde un lado y caímos en manos, gracias al Centro General de Padre Apoderado, caímos en manos de ustedes, del departamento eléctrico. Yo creo que la persona de Alejandro fue muy certero, yo también tuve mucha paciencia, él me decía que tenía mucho trabajo y que ya se iba a cumplir el deseo. Y aquí estamos hoy día inaugurando, no inaugurando, pero al menos ya representando y dando las gracias a ustedes, a la municipalidad, al equipo y a todos los colaboradores que hicieron posible esta importante obra para nuestro colegio. Bueno, son las dos caras de una misma moneda, una misma cancha bonita, techada, de una comunidad que necesitaba este tipo de regalos, digamos de regalías para ellos, para poder practicar deporte, para poder salir de la casa y poder tener un espacio recreativo. Yo creo que es bastante bien, se ve bastante iluminada, por lo menos los muchachos están entretenidos jugando y que es lo que esperamos que se siga haciendo. En cambio yo creo que la iluminación en un sector que está todo oscuro y que es un colegio, imagínate que es lo que piensa la comunidad circundante de acá de Chacarilla. Yo creo que eso es lo relevante. Y los niños están felices, ellos quisieron testar hoy día acá, hacer un sacrificio, estar acá. Ellos tienen la oportunidad de ocupar libremente la multicancha para que puedan hacer deporte las veces que ellos quieran y lo vamos a establecer de esa manera y lo vamos acá a reglamentar para que ellos puedan utilizar su multicancha iluminada las veces que necesiten hacer deporte. Nosotros tenemos un equipo de trabajo en que nos basamos en el servicio público. A todos nos gusta hacer nuestro trabajo, nos gusta la electricidad, nos gusta iluminar los sectores oscuros, así que nos sentimos a gusto. Fue un desafío bonito, vinimos a ver de qué se trataba, vimos cómo estaba, en el mal estado que se encontraba la cancha y determinamos que la mejor alternativa era colocar los focos de manera lateral por la orilla, digamos, y con una protección, por el caso de algún pelotazo. Y creo que fue un acerto, creo que quedó bastante iluminado y con bastante menor riesgo de que le pongan un pelotazo. La verdad es que la multicancha estuvo 3, 4 años sin poder utilizarse debido a que fue producto del tiempo, digamos, y de la mala administración que ocurrieron vandalismo y ese tipo de cosas así. Lo que pienso que ahora no va a ocurrir porque, gracias a Dios, podemos tener una hermosa iluminación y gracias también a una buena gestión que está realizando nuestro alcalde, don Fabián Pérez. Gracias les doy por lo que hicieron, por el proyecto, que ganamos por el proyecto, gracias a Dios. Y tenemos una linda iluminaria para los niños del colegio y todo para la comunidad también, para los que vengan de afuera, si quieren jugar. Va a estar abierto todo esto para toda la comunidad que quiera jugar en las noches en la cancha, para que haya iluminado. Muy buena iluminación, perfecta aquí hasta ahora. Igual fue mejor a las tardes porque no se veía nada, pero ahora cambia mucho, está mejor, bastante mejor diría yo.